Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella quiere que la choque. Y ella quiere mi bolón en su boca, dice que soy el loco que la coloca, yo la conocí como orejita y sin ropa, y ahora me aparece a ti en la sopa. Y ella quiere mi bolón en su boca, dice que soy el loco que la coloca, yo la conocí como orejita y sin ropa, y ahora me aparece a ti en la sopa. Tengo una conejita con tremendo culote. Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Atrás de mí da más vuelta que un torbellino, ella no me desafina porque yo la afino, ella no tiene anestesia donde le latimos, por eso con ella no termino, por eso. Es la conejita más bacana que yo tengo, ella me areña la espalda cuando ahí la tengo, le agarro duro del pelo si lo estamos haciendo, de eso es que nunca me detengo. Me gusta como quiere, está ahí como yo quería, una alca a ti se se vende pero me la fía, cuando me lo das tengo el guía, es que tu paladar mi leche la conocía. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote, ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque. Otro wey, Blaise Manry, Johnny Castillo, Jota, DJ Carbón, Carbón, Cédalo, 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 Atamado en Vana, familia otro wey.